Si nunca amanecer me gustaría es público, tal cual con el suyo cabrones, ya estoy diseado como... Hey, vivo en un cuarto cristo de poco centrado, ahí guardo mis secretos, todos mis pecados La habitación del jazz o algún sueño ha pasado, también te distraer y mantenerme ocupado yo Guardo todos tus recados en algún rincón, ya aprendí que lo complicado fue bueno para el corazón Aprendí a perder la fe, mando la emoción, y en la zona natural me encontré la mejor canción Y no, si no era sobre ti no sabes, pero pensé solo en ti, eso es lo grave, pa' que te voy a mentir con esa edad Si eres mi pedazo de desierto en este valle, no me meteré en detalles, quiero salud Me pierdo cuerpos en calles y escribo en el bus, si nunca va amanecer espero que estés tú Y poder cumplir en uno estos dos espíritus, si a pesar del río el clima nos fundó y sí Para mi suerte tanto estar y el sol, si quiero otro martes que dejas pa' los dos Donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo Y a pesar del río el clima nos fundó y sí Para mi suerte tanto estar y el sol, si quiero otro martes que dejas pa' los dos Donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo Uff, que te cuento desde aquí ahora, la gente estoy bien pero extraño sonora Sentarme en el parque nomás pa' pasar las horas, los vagos de la esquina parecían loco como zorra Si esta locura no me cabe aquí, mi amor por la cultura no me dejará mentir Mi amor por tu hermosura no me dejará dormir, pero pa' mi suerte siempre podré escribir Voy a vivir de la vida a mi manera, solo no me pidas que olvide mis borraqueras No puedo quererte de la forma en que quisieras y siempre voy a estar lejos de lo que tú quisieras Ay, viste como mi niñera, ah, aunque sabías que en ti campo estás No se trata de medidas energéticas, sino que estés energéticas pa' volverte a dar Si a pesar del río el clima nos fundó y sí Para mi suerte tanto estar y el sol, si quiero otro martes que dejas pa' los dos Donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo Si a pesar del río el clima nos fundó y sí Para mi suerte tanto estar y el sol, si quiero otro martes que dejas pa' los dos Donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo Si a pesar del río el clima nos fundó y sí Para mi suerte tanto estar y el sol, si quiero otro martes que dejas pa' los dos Donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo Si nunca va amanecer espero que estés tú Si nunca va amanecer espero que estés tú Si nunca va amanecer espero que estés tú Y poder fugir en un rato dos espíritus Si nunca va amanecer espero que estés tú Si nunca va amanecer espero que estés tú Si nunca va amanecer espero que estés tú Y poder fugir en uno estos dos espíritus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!